Buenas tardes, profesor. Buenas tardes nuevamente. Ya sabemos que nuestro libro corresponde a la página sesenta y siete. Libro de razonamiento matemático, página sesenta y siete. Profesor, un rato, es que voy a ahorrar mi libro. Ok. Ok. Gracias. 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 Ya estoy en la página. Ok, ya muy bien, bien, ya todos estamos ahí entonces, ya sabemos de qué se trata, vemos en el ejemplo que me dan de las actividades, que hay aquí tres, cuatro figuras, identificamos la incógnita que está abajo, entonces hay una relación entre los tres números de arriba para hallar el número de abajo. En este caso, se están multiplicando tres por ocho veinticuatro, el resultado se suma con el número que está aquí en medio, tres por ocho veinticuatro más seis treinta, cinco por tres quince más cinco veinte, tres o siete por tres veintiuno más cuatro veinticinco. Por lo tanto, será cuatro por nueve, treinta y seis, más dos, treinta y ocho. Ese sería el valor de X. De la misma manera, vamos a ver, aquí la incógnita se encuentra aquí abajo. Entonces, hay una relación arriba para hallar el número de abajo. Y tenemos que descubrir cuál es. Inmediatamente te das cuenta. Analizándolas, que si tú multiplicas estos dos números y el resultado lo sumas con el otro número, vas a obtener el número de abajo, ¿no? Dos por nueve, dieciocho. Dieciocho más tres, veintiuno. Veamos, ¿será así? Seis por siete, cuarenta y dos. Cuarenta y dos más cuatro, cuarenta y seis. Entonces, es correcto. Tenemos acá veintiuno, tenemos aquí cuarenta y seis. Por acá, cuatro por cinco, veinte. Veinte más nueve, veintinueve. Entonces, de todas maneras, es eso acá. Cinco por siete, ¿no? Cinco por siete, y eso más dos. Treinta y cinco más dos, treinta y siete. Quiere decir que esta X es treinta y siete. ¿Sí? Ok. 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 Ya terminé profesor Muy bien Ya terminé Ok Brisa Javián Ya terminé profesor Ok hijo Vamos entonces Un momento Vamos entonces al problema Número 3 Ahora el incógnito ¿Dónde está? Adentro del triángulo Es decir Hay una relación entre los números que se encuentran En los vértices Para hallar el centro Relación entre los vértices Para hallar el centro Y tenemos que pensar Muy bien que va a ser ¿No es cierto? A ver ¿Qué pasa si nosotros sumamos los tres números de afuera? Puede ser Podemos sumar por acá Tres más uno Y más seis ¿No? Sumamos tres más uno Tres más uno cuatro Cuatro más seis Eso nos da diez Ah mira ¿Será? Vamos a ver Seis más cuatro diez Diez Y diez más nueve Diecinueve Ya está Entonces Si es eso Y entonces siempre vamos a sumar Y vamos a sumar Seis más cinco es O cinco más seis es once Y once más siete Es dieciocho ¿No? Entonces aquí X Es igual a dieciocho Ya está Listo Ya terminé En café Profesor Ok Ya terminé Profesor Estoy haciendo las cuatro Muy bien Muy bien Fabián Aquí Nos damos cuenta Que la incógnita Está en la ventanita De atrás Del camión Ahí está La incógnita Entonces hay una Relación entre las llantas Para dar la ventanita De atrás Llantas Para la ventana De atrás Llantas Para la ventana De atrás Y tú ya sabes Inmediatamente Porque tú eres Un genio En las tablas De multiplicar Que si tú multiplicas Las llantas En este caso Ocho por siete Te va a dar El número Que se encuentra En la ventana De atrás Si tú multiplicas Seis por ocho Te va a dar El número Que está En la ventana De atrás Ocho por siete Cincuenta y seis Seis por ocho Cuarenta y ocho Entonces Aquí tiene que ser Igual No tiene Por qué ser Diferente Si ha funcionado En las dos primeras Seis por seis Me da el valor De la ventana De atrás Que es x Entonces Inmediatamente Puedo afirmar Que x es treinta y seis Ya está Treinta y seis Listo 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 Ya terminé Profesor Listo Muy bien Pasamos Al siguiente nivel El problema cinco Es de barquitos Ya está resuelto ¿Dónde está la incógnita? Aquí ¿Qué relación hay Entre los otros tres números? Para hallar Esa incógnita Y ya viene resuelto ¿Y qué hacías? Oye Tú multiplicabas Estos dos Te daba treinta ¿No? Cinco por seis Treinta Y sumabas La base Y te daba treinta Veintiocho más dos Treinta Nueve por ocho Setenta y dos Sesenta y siete Más cinco Setenta y dos Dan igual Seis por siete Cuarenta y dos Treinta y nueve Más tres Cuarenta y dos Igual Entonces aquí Tiene que ser lo mismo Ocho por cinco Cuarenta Tienes ocho ¿Cuánto te falta Para cuarenta? Treinta y dos X Por eso se dice Que es igual a treinta y dos Vemos acá Tenemos unos Unos muñequitos Con palitos Y en la figura La incógnita ¿Dónde se encuentra? Aquí En la pierna izquierda En la pierna izquierda O derecha Si es que están mirándonos A nosotros Entonces ¿Qué relación hay Entre los demás? Vamos a ver ¿No? Y decimos por acá A ver Vamos a ver Si sumamos las manos Tenemos Dos Más seis Es ocho Sumamos Las piernas Nueve más tres Es doce Y ocho Y doce No podemos hacer mucho ¿No es cierto? Tenemos que buscar ¿Cuál es la manera? Ah Puede ser también por acá Mira ¿Qué pasa si tú multiplicas La pierna Y mano De la izquierda Y por otro lado Multiplicas la pierna Y mano De la derecha Puede ser Porque en ambos casos Te da dieciocho Dos por nueve Dieciocho ¿No es cierto? Ya está Y seis por tres Dieciocho También ¿No? Aquí te da Dieciocho Este producto Y aquí te da Dieciocho Este producto ¿Y qué pasa si sumas Esos dos resultados? ¿Te da treinta y seis ¿Sí o no? Los dos resultados Los vas a sumar Dieciocho más dieciocho Treinta y seis Sumas ambos Y te da treinta y seis ¿Será? Vamos a ver De repente no Y sumamos por acá Y sumamos por acá Y multiplicamos Dos por diez ¿Cuánto es dos por diez? Veinte Ahí está ¿Cuánto es cuatro por cinco O cinco por cuatro? Veinte Veinte Y en el segundo Tiene que funcionar Tiene que multiplicarse Estos dos X por dos Y tiene que multiplicarse Estos dos Tres por ocho ¿Cuánto es tres por ocho? Veinticuatro Oye Este veinticuatro Tiene que sumarse Con otro número acá Para que me dé cuarenta y ocho Aquí tiene que ser veinticuatro También ¿Sí o no? Sí Entonces Para que eso suceda ¿Cuánto vale X? Doce por cuánto Me da veinticuatro Doce por cuatro ¿Por dos? Por dos Doce por dos Veinticuatro Entonces Tú ya sabes Ahí inmediatamente Que X Es igual a dos Doce por cuatro Es cuarenta y ocho Se cita Doce por dos Es veinticuatro ¿Vale tarea profesor? ¿Vale tarea profesor? ¿Vale tarea profesor? ¿Vale tarea profesor? Ya terminé, profesor. Perfecto. Ya terminé, profesor. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora vamos a avanzar al número siete. Otra vez los sombrecitos que se hicieron con palitos. La incógnita ahora está en la cabecita, mira, arriba. El relación hay entre piernas y manos o brazos para guiar la cabecita. Y tenemos que ponernos a examinar también la situación para ver qué pasa. ¿Será igual que la anterior? ¿Será diferente? ¿Cómo será? Vamos a ver. Aquí tenemos cuatro por tres, doce. Seis por doce es doce. Doce más doce, veinticuatro. Vamos a seguir buscando. Seis por tres, dieciocho. ¿No es cierto? Dos por cuatro, ocho. Ocho más dieciocho, veintiséis. Puede ser. Entonces, tenemos otra vez cambio de color, ¿ya? ¿Por qué? Tenemos acá dos por cuatro, ocho. Y seis por tres, dieciocho. Estamos multiplicando ambos extremos. Tenemos, pierna derecha con brazo derecho, pierna izquierda con brazo izquierdo. Y ambos resultados se suman. Por acá tenías ocho. Por acá tenías dieciocho. Y estos dos se van a sumar. Ocho más dieciocho, veintiséis. Veamos acá. Si acá funciona, así es. Si no, buscamos otro camino. Seis por dos, doce. Cuatro por cinco, veinte. Entonces, dice que se suman. Ya, a ver. Doce más veinte, treinta y dos. Justo. Entonces, así es como se debe trabajar. Seis por cinco, treinta. Veintis. Tres por cuatro. Doce, ¿no? Y dice que se tiene que sumar. Bueno, lo sumo. Por lo tanto, X es igual a. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Ya está, chico. Ya está. Listo. Listo. Ya terminé, profesor. Listo. Y nos pasamos al ocho, a las pirámides de Egipto. Vamos a viajar imaginariamente a Egipto. A encontrarnos con el faraón, Tutankamón. Están las pirámides de Egipto. ¿Alguien sabe cómo se llaman las pirámides de Egipto? No. 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 Una de ellas, yo me acuerdo así, que se llama Keo. Pero vamos a ver. ¿Qué Keo no tiene nombre? ¿Quién? ¿Cada una de las pirámides tiene nombre? Sí. Eso lo van a ver en Historia Universal, pero más adelantito. Más adelante todavía. Faltan algunos añitos más. Entonces, vamos a ver por acá. Calcula el valor que falta. ¿Dónde está la incógnita? Aquí. En la cima de la pirámide. Entonces, tenemos que buscar la relación de las bases, ¿no? De los números de abajo. Y si se suma, se resta. Ah, así es, así es. Y a ver, yo les voy a dar un minutito para que piensen qué relación hay en la base para hallar el número de arriba. ¿Qué pueden hacer ahí? Multiplico y se resta menos uno. ¡Claro! Pues, Fabián, del Perú y el Mundo. Así es. Agarro los números de la base. En este caso son cinco y ocho. Y los multiplico. Y todos sabemos que cinco por ocho es cuarenta. Cuarenta. Pero cuarenta no es el número de arriba. Entonces, quítale uno. Y ahí te dará el número de arriba. A ver, a ver, a ver. Le quito. Le quito. Sería treinta y nueve. ¿Cuánto es siete por tres? Veintiuno. Veintiuno. Entonces, le debo quitar uno igualito que el anterior. Le tengo que quitar uno. Y me da veinte. Veinte, veinte, sí. Y acá, dos por nueve. Dieciocho. Dieciocho. Y te tengo que quitar. Uno. Para que me dé el número que arriba, que es diecisiete, ¿sí o no? Ya está. Entonces, igual procede el final. Seis por nueve. Sesenta. Seis. Seis por nueve. Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. Y le quito uno. Uno. Cuenta y tres. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Ya está. Cincuenta y tres. Listo. Listo. Está facilito la clase. Listo. Gracias. Ok. Ya terminé, profesor. Ok. Ya estoy haciendo la última. Terminé, profesor. Muy bien. Ya terminé. Bien. bien entonces entonces chicos ustedes como ya tienen el conocimiento esos cuatro últimos problemas quedan como trabajo para casita ya listo miramos a la pizarra miramos a la cámara por favor para la foto correspondiente pero primero voy a mandar la imagen ya denme un segundo un segundito voy a mandar la imagen por favor no se vayan a ir soy igualdito igualdito está mal de la garganta hijo ahora todo el mundo se está enfermando de la garganta no sé por qué debe ser el cambio de clima otra vez se enfermó igualdito y está un poquito mal a mí también me dolió un poco la garganta sí hay que abrigarse y tomar bebidas calientes ya no de estar tomando comida fría bebidas frías muy bien ahí lo paso un momento un momento muy bien ahora sí miramos a la cámara miramos a la cámara por favor para mandar la evidencia uno dos y no te veo pues esa ya pececita no te escondo uno dos y tres listo chicos listo chicos del Perú eso ha sido todo por el día de hoy conmigo será hasta mañana recuerden chicos recuerden escuchen por favor recuerden que el lunes hemos trabajado aritmética ya lo hemos trabajado el libro o sea mañana que teníamos yo les dije que teníamos mañana se acuerdan que les dije que mañana había había práctica calificada de la clase que hicimos el lunes ya entonces a prepararse a repasar esa clase que mañana tenemos práctica de lo que hemos hecho el lunes que pasó ya otra cosa no olvidar el sábado tienen que enviarme a mi whatsapp el video de el video y foto de lo que van a este querer dar en la tarde de talento y el domingo tienen que enviar a mi whatsapp también el video y foto de su mascota los que tienen mascota lógicamente los que no no pues y si tienes 10 mascotas haces tu video y tu foto de tus 10 mascotas ya yo tengo 10 mascotas ya ya muy bien si quieres sacarle tu foto y su video al ratón al araña a la tarántula al sapo al león le mandas ya bien chicos nos vemos hasta mañana prepárense chau 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 ah pero hoy vamos a mandar el video y la foto del talento no corazón hasta el sábado tienen tienen plazo debemos de mandar una foto y cómo hacemos cómo hacemos este dibujo o lo que no no claro todo cómo lo hace cómo hace su talento ya chau 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 chau